La Estación Intermodal de la Sagrera Estamos en la Sagrera, donde se está construyendo la futura estación intermodal de la Sagrera. Estas obras se iniciaron en el año 2010, no obstante, previamente ya se habían acometido una serie de actuaciones previas donde estaba ubicada la antigua terminal de mercancías. De hecho, la razón por la que se está construyendo en este emplazamiento la estación intermodal de la Sagrera es por aprovechar el gran espacio que ocupaba esa antigua terminal de mercancías. Esa terminal de mercancías, ya con muy baja actividad, a finales de los años 80, fue demolida. Se molieron los hangares que configuraban esa terminal de mercancías con su playa de vías y se dejó el espacio expedito para poder construir la obra tanto de la estructura como de los accesos de la Estación de la Sagrera. Ahora, ¿en qué consiste esta estación intermodal de la Sagrera? Consiste en un gran edificio que va a ser una estación de estaciones. Un edificio que se va a repartir en distintos niveles, de los cuales el nivel inferior es el que va a alojar los servicios de cercanías. En este corredor donde está ubicada la estación o donde va a estar ubicada la estación intermodal de la Sagrera disponemos de dos líneas de la red de cercanías, la línea de Barcelona a Mataró y la línea de Barcelona a Granoyers que en un futuro se van a ubicar con ocho vías dentro de la estación en su nivel inferior. Gracias. 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 Gracias.